Gracias. 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 Gordito, ¿te acordaste? Sí, boludo, en serio te veo. Allá, ahí, Ulises. Hablando de gordito. Ahí viene, él sí va a comer, tranquilamente, sin problema. Pese a que no pagara. Ahí está, fuera, Ulises. Uli, ahí está. No cerrás de... Yo en realidad no conozco muchos temas. No sé quién canta, boludo, es el tema de Marqués. Yo voy a estar. Pablo. Pablo. Pablito. Murió el año pasado. Pacho y Pablo, ¿te acordás, Pablo? Pacho y Pablo. ¿Cómo se llama Marqués y Quinteras en Plano? Es Pacho y Pablo de Tinelli. ¿Cuándo ha pasado? Ulises. ¿Qué le vas a dar, güey, Arigua, por favor? Ya, gracias, Natia, Marcelo. No, ese es un uruguay. O sea, ¿qué es de ahí? Toda. Pablo es un uruguay. Pablo Granado. Pablo Granado. Así hay que buscar. Pablo Granado, sí. A mí Posoas, pero yo no me gusta hoy. Somos dos. Somos dos. Es de Espíritu Padre, me parece el tema, pero Pablo Granado lo cantó. No sé cómo es. O de Pablo... Pero al que yo, boludo, me arrodillo en ventana, le a Charlie de aquí, ya, boludo. Ah, está bien. Una sinfónica del tipo, boludo. No está hablando con la eminencia en el rock, boludo. No, es lo musical, boludo. No se le pone esto, acá, digamos. ¿Eminencia en el rock? Yo no sé cómo. A muchos le cueste, creemos. Otra cosa que me encanta es de Luquier. Yo no sé si es argentino. Claro que sí, papá. Luquier, hijo de puta. Bueno, pero ese es otro level ya, boludo. Ese es un tipo que tiene culturas de afuera, de adentro, de todos lados. Son así de viejo, ¿verdad? Sí. Y hacen... ¿Viste lo que hace a Pobo? A Pobo hace un intento de copiar lo que viene. Lo que viene lo que viene lo que hace así. Así... ¿Cómo era? ¿Teatro cómico? Sí, concierto. Concierto cómico. Y de repente vos ves así... De cualquier cosa hacen un instrumento. Y son muy buenos. De repente hacen música y eso hacen todo. Son luthier. Hacen instrumentos. Fabrican instrumentos. Inventan. Bueno. ¿Qué es lo que hace? Y aparte son profesores de piano, de guitarra, de música, de teoría. ¿De verdad? Son un capo. ¿Cómo es? Es moquillador, sí, baby. María Lucrecia, ahí ven y esté conmigo. ¡Ah, no! No se tire en mierda antes de actuar. No se tire en mierda antes de actuar. No se tire en mierda antes de actuar. Pedirle disculpas. Pedirle disculpas. Pedirle disculpas. Ya está. Listo. Para que te vean la vestuarita para ver si es que necesitas juntar algo. Ah, ¿están jodiendo? No jodas como yo suelo hacer. No jodas. 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 Gracias. 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 Y hay charcos, y hay charcos de agua colorada. No, y agarrás y... Y si tenés un carro o algo, tomás con un carro, o si no te tirás sobre, tomá. ¿Eh? ¿Qué sé yo si es limpio? ¿Es agua, boluda? Tomá. Y no es limpio, colorado. Pero es agua nomás. Agua con tierra o con... O de las huellas de las vacas. Mi mamá también tomó agua de las huellas de la vaca. ¿Viste que la vaca se entra en el barro y deja las huellas? ¿Para qué sirve? ¿Eh? Ah, por tomar así. Para tomar agua, boludo, porque estás lejos de tu casa o lejos de un pozo de agua. Entonces no basta ir caminando. Hay una historia de... Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado el indiesito guaraní que sobresaltado por el grito de su madre que dio apoyo... Cuenta la historia de un pandecito también, pero nada, que él se cambió. Sí. En el medio así tenía, pero esto dice que es perídico. Una historia paraguayo. No, ese es el olor de... Dice que el indiesito se iba con su... Solo con su mamá, parece. Y Tanda se tenía el perito que se cayó y murió y salió por toda agua a la tierra. Así cuento la historia. Justo salió y comenzó a salir abajo. La cuenta la leyenda. Así se dice. Así como la historia del mago. No, 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 así se dice. No, no sé si... Ese está mal. No, es bola, ese que se rompió un padre. Eso no me va a transformar, pero la historia es así. Así es, cuché yo. No va a ser tampoco que se cayó, se convirtió un pájaro. Eso no, boludo. Yo no, pues yo te digo que el pendejo se cayó, murió y brotó agua. ¿Dónde murió? Ustedes no saben que los indios antes fumaban, ¿entendés? Y se remontaban y inventaban historias. ¿Quién? Los indios. Los indios. Los indios fumaban a puro, ¿verdad? Obvio, por arriba. Obvio, sí, obvio. Fumaban puerro al loco. O cualquier... Hay muchas plantas... Hay muchas plantas... Hay plantas... Hay plantas... Hay plantas... Y eso lo indio. Y eso lo indio. Y eso lo indio. Y eso lo indio. Y contaban historias. Quiero tomar una guanta de hierro. Yo que hubo un comeriento. Y eso es bueno. A todos. ¿Les hace el culo? Si vos no te aguantás ahora, mañana vas a tener que aguantarte vos. Pero que eso te va a decir de ir al baño. Ah, de si que... Está bien. Más los nervios, más al baño. Sí. ¿Eso hizo? ¿Cuándo...? ¿Qué es la noticia de hierro, boludo? Cuando empezamos la dieta, yo empecé en un... Bueno, irá a un colante. No, yo no digo... Yo cuando no digo... Me pregunto nomás si se puede comer o no. Antes de comer... Antes de cantar... ¿Cuándo te decidís? ¿Puede cantar? ¿Puede cantar? ¿Cuándo te decidiste si... No se deja... No puedo decir... No me tiras, boludo. Yo te pregunté por eso. A mí me tiras, boludo. Ahora no me tiran más, boludo. Dice que falla mis cejas. Dice que no me tiran más, boludo. Mucho menos... Pobrecito. Cairosa. Yo me iba a llorar. Yo me tiran más, boludo. Le dedé a lo rojo. Ahí... ¿Qué parás? ¿Qué parás? Yo te voy a bajar. Me miraba. Estaba impelible. Siempre lo puedes hacerte. Esto no. Esto no es. Gracias. 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 No, Dios mío. 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 No, Dios mío.